bienvenidos sean todos a mi canal ahora vamos a preparar un perfume hecho en casa la receta completa yo la dejo en la caja de descripción ahí les quedan todas las medidas exactas de este tipo de perfume que yo voy a preparar en este momento y voy a utilizar este envase pequeñito de vidrio con una tapadera de corcho este es el que yo tengo pero usted puede utilizar uno plástico y si es con spray pues todavía va a ser mejor así es que vamos a comenzar la receta y lo primero que vamos a agregar a este botecito va a ser el alcohol agregamos el alcohol porque hoy vamos con el siguiente ingrediente que es el agua agregamos el agua junto con el alcohol y vamos a seguir agregando los ingredientes yo voy a estar utilizando tres esencias naturales tiene que percatarse usted de que las esencias que compre sean 100% naturales con nada agregado yo voy a estar utilizando una de limón voy a estar utilizando una de toronja y una de lavanda ahí queda la receta en la caja de descripción como le digo voy a agregar todas las gotitas que son necesarias para este perfume y cuando ya lo tenga ya todas las gotitas ahí lo voy a tapar y lo voy a mezclar muy bien a que todo se incorpore ya mi perfume está listo es bien fácil esta receta este es el aroma que a mí me gusta pero usted puede jugar con todos los tipos de aroma las esencias las puede encontrar en las farmacias algunos supermercados algunos salones de belleza también y si usted no las puede encontrar ahí también las puede ordenar a través del internet es muy fácil encontrarlas y usted puede jugar con todos los aromas hasta formar el aroma que sea de su agrado y si quiere regalarlas o las quiere andar en la carterita así bonitas las puede meter en una de estas bolsitas y listo o si las quiere vender también puede comenzar su negocio de perfumes naturales 100 por ciento muchas gracias por haber visitado mi canal gracias por haber visto todo el vídeo que todos tengan un día muy bonito adiós por ahora